Dice que venga con él y por eso no puedo opinar que quiero te respetar Dice, dice Y te lo juro que cuando te veo que no voy a darme Y no lo puedo evitar Dice Yo sueño cuando la canina te hace un tema Dice, dice Y tú no tienes que admitir que no te sientes igual Dice, dice, dice Y yo sueño cuando la canina te hace un tema Y tú no tienes que admitir que no te sientes igual Y yo sueño cuando la canina te hace un tema Y yo sueño cuando la canina te hace un tema Y yo sueño cuando la canina te hace un tema